El agradecimiento a toda la gente de la zona oeste. Nosotros vinimos por un reclamo y se acercan al móvil y nos avisan de qué es lo que está sucediendo en las distintas calles. En este caso del sector oeste, porque decíamos, recién estuvimos en el Libertador, nos fuimos a la Luna y nos dijeron, no se pueden olvidar o por lo menos vayan y pasen por donde es Avenida San Francisco, en la puerta de la Utenis. Esta obra, que es muy parecida, idéntica, diría yo, a la que está en la puerta de la residencia por Avenida Ortiz de Ocampo, el mismo problema, Carlitos, el adoquinado, el desagüe que no cumple su función, mire esa laguna que se ha armado, no solamente la laguna porque de un lado se está haciendo ya el pozo, la gente que vive por este sector de la ciudad ya más o menos sabe que tiene que venir por el lado derecho, del adoquinado, los otros vienen y se lo tragan, literalmente, sobre todo los motociclistas, que no les explico las despunteadas que hay porque se mojan hasta la rodilla cuando pasan, claro, este, este muchacho me parece que se va a mostrar. Imagínate la mujer coqueta que va de botas, ay mami, ya está, ya fue. La mujer coqueta de botas con ese jean localizado, sale empapadísima. Olvídate, Laura, imposible, encima hay algunas que son muy coquetas, no, este, se le va el glamour al, de una, este, mire, mire para que vea que no estamos hablando macanas, de este lado está la canaleta donde tendría que ir, pero como está todo obstruido porque nadie hace un mantenimiento de todo esto, está el agua, mire, es una masita esto, tranquilísima el agua porque no circula, lamentablemente no circula. Y sigue lloviendo en la zona alta de la quebrada y sigue bajando el agua. Eso por un lado, por otro lado, de aquel cachete, vamos para el otro lado, chiche, crucemos la calle, para el otro cachete, chiche, mirá. La tapa detrás de la boca de tormenta se ha hundido, mire. Pero ni siquiera los mojones se pueden mantener en pie. Los mojones están todos doblados, mire. Entonces, ¿qué pasó? Se ha obstruido y podemos ver que toda la mugre que hay ahí en la vereda del Lautenis, no es que la muchacha, no es que Soledad, Soledad es una amiga que trabaja aquí en Lautenis, no es que vengan y no limpien, no, yo la conozco, es muy buena ella. Pero toda esa mugre es porque cuando vino más caudal de agua, no puede pasar por el lado quinado, entonces se sube a la vereda. Un desastre. Un desastre. Sí, los muchachos acá me hacen señas, tremendo. Esto sucede exactamente lo mismo que el adoquinado que está en la avenida Ortiz de Ocampo y Luis Bernet, ¿sí? Ahora, hablando mal y pronto, ¿para qué hicieron esto? Me pregunto yo en esta esquina. Un reductor de velocidad quizá, pero si hay semáforo acá. Sí, no, de ese siempre. Ah, el tema es que el semáforo tampoco anda, así la hacemos completa. Mire, el semáforo está apagado. Es completito, ¿no? Porque por ahí dijeron, bueno, no anda el semáforo, ¿qué podemos hacer? Me parece que sale más barato arreglar el semáforo. No, tiraron toda la plata de la tasa vial acá. Mal tirada, ¿no? Porque hay plata que está bien tirada por ahí, cuando la pasamos bien. Pero esto no, esto es para pasar los mares, para renegar. Una ciudad colapsada, un municipio que cada vez está peor. Menos ahora que ya nos estamos yendo, muchos de los interesantes. Que Dios lo tenga en la gloria. Sí, sí, sí. Mire, mire, ¿cómo será que hasta pasó un auto? Mire, mire Carlitos. No, dejó la patente ahí. Ah, has perdido la patente acá. A ver, al dueño de la patente, NSK 342. La llevamos a la radio. Claro, traerla a la radio y la tenemos acá. El que perdió la patente ahí, NSK 342, que la venga a buscar. Exactamente. Nos quedamos con esta patente para llevarla a la radio porque cuesta conseguir esto. Vos no sabes el lío que es para conseguir una patente legal nueva. Sí.